Escuchame acá, una música, una música, la urbana, solamente acá. Oye mis hermanos, oye mis hermanos, todos para arriba, solamente que de su pleno, solamente vamos todos, mira acá, ¿entiendes? Solamente vamos todos para arriba, gozando, bailando, meñando, mira solamente que la actitud meñando, mira solamente que la raza bailando, mira solamente vamos todos para arriba, gozando, bailando, solamente que la música, la urbana, solamente sentimiento, mira solamente vamos todos con la mente, que la raza, que la raza, que la raza, que la raza, que maldona, maldona, que la mierda, que baila, baila, que la mierda, que los güeros meñando, gozando, mira como yo te voy a decir Nando.